Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, aquí Cat Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo del gato Tom y sus amigos. Una nueva actualización, ¡los gatitos se están limpiando! Mientras tanto, Ben, Ginger y Han están construyendo un castillo de arena. ¡Tenemos que limpiar a Beca! ¡Wow! ¡Ángela está limpiando la casa! ¡Qué bien lo haces, Ángela! ¡Sigue así! ¡Toma! ¡Conseguido! ¡Es hora de darte un baño, Ángela! ¡Te lo mereces! ¡Tú también, Beca! ¡Tom, tú vas a jugar ahí! ¡Es hora de la piscina! ¡Nos daremos un baño! ¡Vamos, Tom! ¡A la piscina! Es un buen día de verano Los gatitos tienen que disfrutar del baño Mientras tanto, ¡todos comemos! ¡Comemos patatas fritas! ¡Pero cuidado! ¡A veces hay un tiburón en la piscina! ¡Pero siempre es beca! ¡Nos gasta siempre esta loma! ¡Ben se pasa el día durmiendo! ¡No hay manera de despertarle! ¡Ginger siempre está en la casa del árbol! ¡Es su casa favorita! ¡Nos encanta jugar al fútbol! ¡Es nuestro deporte favorito! ¡Este mes tuvimos dos cumpleaños! ¡Primero de la beca le dimos este pedazo de pastel! ¡Este es nuestro castillo de arena! ¡Así nos quedó! ¡Fue fantástico! ¡Pero cuidado, Hank! ¡Que te caes! ¡También tuvimos el cumpleaños de Hank! ¡Lo pasamos genial! ¡Nos encanta jugar con Ángela! ¡Lo mareamos jugando al fútbol! ¡Oh! ¡Una hamburguesa gigante! ¡Qué bonito! ¡Nos ha quedado un castillo estupendo! ¡Eso sí es una buena hamburguesa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tienes que bañarte! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Todos al agua! ¡No! ¡Tienes que bañarte las manos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Qué te pasa, Ben! ¡Ah! ¡Que se había estropeado la bañera! ¡Si no se había estropeado la bañera! ¡Y ahora ya está bien! ¡Vamos, chicos! ¡Que tenemos que ir a la casa de agua a jugar! ¡Vamos, Ben! ¡Batalla de globos de agua! ¡Vamos! ¡Ángela! ¡Tom! ¡Toma, mojado! ¡Cuidado con Ángela! ¡Cuidado con Ángela! ¡Dispara a su novio! ¡Tom! 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 ¡A Hank! ¡Cuidado con Hank! ¡Cuidado con Hank! ¡Que busca a Ginger! ¡Y Ginger, que es muy malo! ¡Quiere mojar a Ben! ¡Que está vestido de mujer! ¡Cuidado con Tom! ¡Cuidado! ¡Tom! 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 ¡Tom, Ginger! ¡Wow! ¡Cuidado, Ginger! ¡Cuidado, Ginger! ¡Ángela! ¡Estáte despierta! ¡Que va por ti! ¡BECA! ¡Oh, mojada! ¡Se han mojado! ¡Ven! ¡BECA y Tom! ¡Es hora de tirarle la piñata! ¡Le toca a Hank! ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada de esa piñata! ¡No! ¡No! ¡No hay nada tampoco! ¡No queda nada! ¡Ven! ¡Tira! ¡No! ¡No hemos conseguido sacar nada! ¡Tira fuerte! ¡Tira fuerte, Hank! ¡Tira fuerte! ¡Sí! ¡No! ¡El OVNI! ¡No! 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 ¡Le ha sorbido! ¡Le ha sorbido el OVNI! ¡Le ha sorbido el OVNI a Hank! ¡No! 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 ¡No, Dios mío! ¡Menos mal que ha vuelto! ¡Hasta la punto de ser asomido! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Beca! ¡Vamos, Tom! ¡Dale! ¡No! 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 ¡ money no! ¡Va a subir a Tom! ¡No! ¡No! ¡Ya le he vuelto! Menos mal, el ha alimentado mucho a Tom Vamos, es uno de saltar Saltamos todos juntos Salta 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 Cuidado Tom, Tom Que ha caído Tom Ha caído Tom, solo queda Jinger Ven y venga Salta Salta Somos campeones, vamos Los gatitos están muy felices Vamos a comer Es hora de comer un poco Y después nos vamos de viaje Vamos, a la mesa A la mesa Tom A la mesa Tom ¡Patatas! ¡Uy, os daré unas patatitas! ¡Que os encantan! ¡Y un plátano! ¡Toma el plátano! ¿No quieres? ¡Tú tampoco! ¡Hay que comer el plátano que es muy bueno! ¡Vámonos de viaje, chicos! ¡Un plátano! ¡Jugadas! Tom Tom ¡Tienes que bañar a tu muñeco! ¡Está muy sucio! ¡Tienes que cuidarlo y jugar con él! ¡Lo tienes muy descuidado! ¡Jinger te ayudará! ¡Vamos! ¡Hank! ¡Ayúdales! ¡Es hora de bañar al señor oso! ¡Está sucísimo! ¡Fijaos! ¡Qué gocho está el señor oso! ¡Démosle con la estrella! ¡De esta manera lo limpiaremos bien! ¡Y el secador! ¡Señor oso! ¡Está quedando genial! ¡Le daremos un poquito más de agua! ¡Y el secador de nuevo! ¡Qué bien ha quedado! ¡Mira qué bien ha quedado, Tom! ¡Te ha quedado genial! ¡Pero cógelo! ¡Cógelo! ¡Y ahora todos a la cama, chicos! ¡Vámonos! ¡A descansar, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!